¿Qué es la ordenanza? En otras provincias, esto mismo, ha ocasionado juicio al municipio. Por eso se aprobó en la comisión y en el recinto se rechazó. Eso fue en el 2011. Quedó plasmada, ya únicamente se aprobó el aumento. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay que tener conciencia de nuestro trabajo. Hay que tener conciencia de cómo nosotros vivimos día a día, como lo han dicho varios de nuestros compañeros. Pero esta memoria que estoy haciendo es lo mismo que nos viene a pasar ahora. Todos nosotros tengamos conciencia de que eso se volvió hacia atrás. Eso lo quería decir. Y se basó principalmente en el artículo 168 de la Carta Orgánica, donde el municipio no es ente controlador. Y se recomendó en ese momento que se pasara a un convenio provincial, que es lo que la mayoría creo que estamos de acuerdo. Un mensaje que yo le digo, yo soy tachero del año 1993. Tuve dos autos, hoy por hoy tengo uno y me cuesta mantenerlo, lo estoy pagando como tanto de ustedes. Y si tenemos uno, por eso generamos trabajo para otro más. La mayoría somos consecuentes de que hemos quedado sin trabajo de fábricas. Llevamos eso por entre y pasando los 30 años ya no tenemos otra vocación. Hoy por hoy le pido que cada uno de ustedes que intente o hablan del taxi, por lo menos tengan una experiencia de tres meses de estar allí en un auto, para poder saber lo que es vivir, tanto como dueño como un chofer. Un montón de cosas más les podría decir, pero por ahí me encontraron los negros. Muchas gracias. Aplausos